Muy buenos días, mi nombre es Carolina Carrasco, soy especialista senior de BeatLab y hoy tengo el gusto de moderar este panel, este webinar denominado Emprendimiento y Productividad con Inteligencia Artificial. Voy a compartir mi pantalla. Antes de dar inicio a esta sesión, me gustaría solicitar el consentimiento de las y los participantes de hoy día para que primero la sesión sea grabada y que la información que vamos a estar levantando en esta jornada podamos posteriormente compartirla con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en el contexto del llamado abierto que ellos han realizado para la construcción de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Esperemos que estén todos de acuerdo en formar parte de este importante proceso. Esta sesión sobre emprendimiento, productividad con inteligencia artificial es la segunda de una serie de cuatro webinars que hemos denominado Gobernanza Participativa de la Inteligencia Artificial y que estamos organizando desde el Banco Interamericano de Desarrollo en Chile para poder contribuir a esta elaboración de la Política Nacional de Inteligencia Artificial que está siendo liderada por el Ministerio de Ciencia. La primera sesión se llevó a cabo la semana pasada, el 5 de agosto, y ahí abordamos el tema Principio y Estado del Arte de la Inteligencia Artificial. Las siguientes sesiones se van a realizar el próximo 18 de agosto sobre Gobernanza Pública y Derechos Humanos y el 24 de agosto sobre la importancia de los datos en los modelos de inteligencia artificial. Los invitamos a seguir participando y a registrarse en el sitio web del banco donde están publicados estos eventos. Como primera actividad los invito a responder una breve encuesta que se les va a estar compartiendo el link a través del chat. Esta es una encuesta que ha sido diseñada por el Ministerio de Ciencias para poder conocer la percepción de todas las ciudadanías sobre la inteligencia artificial. Contestarla toma alrededor de 10 minutos, la información es totalmente anónima y cada opinión, cada sugerencia o comentario va a ser súper valiosa para que el Ministerio pueda nutrir la elaboración de la política. Igualmente, a lo largo de la sesión, los invitamos a que nos envíen sus preguntas a través del chat y luego de las presentaciones vamos a poder abrir una ronda de preguntas. A continuación, quiero dejar con ustedes a Yolanda Martínez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, quien nos va a compartir un mensaje de bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poder estar en nuestro segundo webinar como parte del proceso consultivo que emprendió el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile. Es un tema que a nivel región tiene un impacto bastante importante, no solo en la capacidad para generar inteligencia, tanto en el sector privado como en el sector público, sino en la manera de transformar el cómo se abordan diferentes desafíos en materia de desarrollo. El objetivo de participar como organismo internacional en este proceso de apertura a recibir ideas y recomendaciones por parte del Ministerio nos parece muy relevante. En el banco compartimos esta visión de tener políticas públicas que son inclusivas, que son participativas, que toman diferentes opiniones sobre los desafíos desde el sector público, en esta ocasión desde el sector privado. Me complace y agradezco muchísimo a las y los panelistas por su tiempo para compartir. Tenemos a Prosperia, que es un emprendimiento, un spin-off latinoamericano de MIT. Tenemos también la presencia de fondos. Tenemos la oportunidad de conocer por parte de Carolina Carrasco, nuestra especialista en materia de BitLab, la iniciativa regional del Banco de Fairlag. Y lo más importante es la participación, la conversa y lo que de aquí pueda surgir que ayude a este proceso de diseño de una estrategia nacional de inteligencia artificial que ha emprendido Chile. Una de las características más importantes de este proceso es la perspectiva local. Eso es algo muy meritorio que encontramos en el ejercicio que está realizando el Ministerio con diferentes webinars y sesiones de trabajo que no nada más han buscado a nivel internacional diferentes referentes, sino también local. Y creo que eso es algo muy importante. No hay mejor política pública que aquella que se hace con las personas para las cuales esa política pública tendrá un impacto. Así que, en ese sentido, agradecer la disposición de todas y de todos, invitarlos a participar, a llenar la encuesta. Entre más amplio y participativo sea el ejercicio, mayores serán los insumos que se tengan para integrar un primer documento de política pública, bastante robusto, pero sobre todo muy consciente de las diferentes perspectivas y preocupaciones en los diferentes sectores que conforman el ecosistema. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo agradecemos la disposición, nos consideramos grandes aliados de la región y el mayor valor agregado en los procesos de innovación pública está en detonar un ecosistema vibrante. Así que, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Yolanda. De verdad, para nosotros este es un proceso muy importante. Creemos que construir una política de inteligencia artificial en los países de la región de manera participativa, colaborativa, es evidentemente sumamente relevante. Bueno, como les mencionaba Yolanda, para comenzar, les quiero presentar brevemente Fairlac, que es una iniciativa del sector social del banco junto a BidLab, el laboratorio de innovación para el grupo Bid, en la cual estamos promoviendo el uso ético y responsable de la tecnología. En particular, en Fairlac lo que buscamos es acompañar a la región de América Latina y el Caribe en el aprovechamiento de todo el potencial que ofrece la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo poder abordar de manera muy responsable los desafíos que implica su desarrollo. Y para dar un ejemplo muy concreto de cuáles son estos desafíos, en Salta, una provincia con alrededor de 500 mil habitantes de Argentina y que tiene altos índices de vulnerabilidad, tienen un problema. Allí, el 20% de los embarazos son en adolescentes entre 15 y 19 años. Y esta situación llevó hace unos tres años al gobierno de la provincia a tratar de resolver la problemática contratando una empresa de tecnología que los ayudara a desarrollar un algoritmo para prevenir precisamente el embarazo adolescente. El resultado fue un modelo algorítmico que parecía sumamente prometedor, ya que uno de los principales, digamos, beneficios que se dieron a conocer en ese momento fue que el algoritmo ayudaba a predecir con un 86% de precisión cuáles adolescentes estaban en mayor riesgo de embarazo y con eso entonces se podría diseñar e implementar de mejor manera medidas que ayudaran a prevenir y a disminuir, ¿no es cierto?, estas altas tasas de embarazo adolescente. Sin embargo, todas estas medidas trajeron bastantes críticas. ¿Y por qué? Bueno, primero porque luego de, digamos, recabar un poco de información por parte de la población, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que daban seguimiento a estas políticas, se constató que había sesgos en la base de datos que se estaba utilizando, ya que toda la información que se había utilizado para entrenar al algoritmo provenía de familias de bajos ingresos. Por lo tanto, realmente no era una muestra representativa de toda la población que podía estar en riesgo de sufrir esta problemática. Por otra parte, ni el diseño ni la implementación de la solución en que se basaba el algoritmo fue explicado ni a los padres de familia ni a los profesores, por lo que fue bastante cuestionada su transparencia y su claridad. Y este ejemplo es solo uno, digamos, de muchos otros que han surgido, no solo en la región, sino que en el mundo, y que respalda por qué es importante promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y es por eso que en el año 2019, desde el Grupo BID, desde el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, lanzamos la iniciativa Fairlack. Esta iniciativa está sustentada en tres pilares o tres dimensiones que guían nuestro trabajo. Por una parte, contamos con una red diversa de expertos que nos están acompañando para desarrollar herramientas y recomendaciones para que tanto el sector público como el sector privado puedan implementar soluciones basadas en inteligencia artificial o en mecanismos, digamos, sistemas de decisión automático de manera ética y responsable. Un segundo pilar es que estamos apoyados en esta red desarrollando herramientas que sean muy prácticas para que sean implementadas tanto por los desarrolladores de tecnología como quienes están liderando el diseño de las políticas públicas y con eso asegurar la calidad de estos desarrollos y mitigar riesgos de que exista sesgo o, por ejemplo, falta de explicabilidad. Y en tercer lugar, hemos identificado una serie de casos de uso de adopción responsable de la tecnología que están haciendo parte del observatorio de Fairlack y que van a servir también para poder generar capacidades tanto en los actores del sector público como del sector privado y también poder valorar el impacto en la calidad de vida de las personas de usar estas soluciones basadas en inteligencia artificial, que en definitiva es el propósito de por qué hacemos todo esto, ¿no es cierto? Esto es mejorar el impacto, la calidad de vida de las personas que son beneficiarias o usuarias de estos sistemas. Todo esto lo hacemos trabajando activamente tanto desde el eje público como del eje del sector privado. En particular, desde BIDLAV, que como les indicaba, es el laboratorio de innovación para el grupo BID, buscamos movilizar financiamiento, conocimiento y conexiones para ayudar a que el desarrollo tecnológico converja con el impacto social y ambiental. Es decir, la tecnología es un medio para el fin, ¿no es cierto?, que nos mueve como grupo BID, que es mejorar vidas de las personas de la región. Por ejemplo, mejorando acceso a financiamiento o mejorando la provisión de servicios básicos como educación y salud o tantas soluciones, ¿no es cierto?, que han ido surgiendo en estos meses de pandemia, en los cuales todo lo que tiene que ver con datos y una gestión eficiente de los mismos ha sido tan, digamos, han surgido de manera tan vigorosa. Específicamente, en cuanto al Fairlack para el ecosistema de emprendedor de la inteligencia artificial, lo que estamos buscando es ayudar a que el mercado se desarrolle en un marco de confianza, que esté libre de sesgo y que fomente el impacto social y ambiental. Todo esto en un enfoque que esté muy centrado en las y los emprendedores tecnológicos, pero incluyendo activamente a todos los actores del ecosistema. Inversionistas, aceleradoras, incubadoras, academias, y también, por supuesto, grandes corporaciones y gobiernos que son quienes están demandando este tipo de soluciones tecnológicas, con quienes estamos trabajando de manera bien participativa para co-crear productos y servicios como una primera guía de auto-evaluación ética para el desarrollo de sistemas automatizados que vamos a publicar en los próximos meses. Y bueno, de todo esto es precisamente de lo que queremos conversar hoy día, cómo la inteligencia artificial puede ayudar al emprendimiento y a la productividad y qué recomendaciones nos pueden compartir nuestros panelistas para que ésta se desarrolle de manera responsable, transparente y libre de todo sesgo. Hoy día, como nos anticipaba Yolanda, nos acompañarán Alejandro Noriega, quien es fundador y director de tecnología de Prosperia, una startup que está desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades crónicas y la mejora en la efectividad de las políticas públicas. También nos acompañará Juan Orlandi, que es gerente general de Magical Startups, una aceleradora chilena de empresas de tecnología, que además administra un fondo de inversión y cuyo portafolio hoy día está valorado en más de 90 millones de dólares. Y también nos acompaña Laura Gaviria, que es directora de Alianzas e Iniciativas Estratégicas en SoftBank. Y desde ahí, Laura, este año ha liderado dos iniciativas súper interesantes. Una que se denomina Impacto, que es una alianza público-privada que está identificando soluciones tecnológicas para enfrentar el COVID. Y también Data Science for All, que fue un programa de capacitación en inteligencia artificial para América Latina, que se implementó durante el primer semestre de 2020. Entonces, para iniciar, le voy a dar la palabra a Alejandro Noriega, y voy a dejar de compartir mi pantalla para que Alejandro pueda compartirnos su presentación. Bienvenido, Alejandro. Gracias, muchas gracias, Carolina. Les comparto mi pantalla. Y un gusto estar aquí, gracias por la invitación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos bien. Ok, perfecto. Bueno, pues empezamos. Tenemos solo 10 minutos, entonces trataré de ser muy breve. El tema del cual les quiero hablar el día de hoy es acerca de cómo estamos haciendo esfuerzos para mejorar la política social en América Latina con sistemas de soporte a decisiones e inteligencia artificial. Gran tema, evidentemente, para América Latina, el tema de la política social, especialmente acrecentada su relevancia dada la pandemia. Como todos sabemos, ha cobrado una relevancia inclusive mayor que tradicionalmente la política social, de protección social, en el contexto de la pandemia, por razones obvias para responder a la crisis. Siempre que hablo de este tema, me gusta empezar mostrando esta imagen. Esta es una imagen de mi ciudad, la Ciudad de México. Es una pequeña parte de la Ciudad de México. ¿Y por qué me gusta empezar con esta imagen? Pues básicamente para mí representa la complejidad a la que se enfrenta un tomador de decisiones de política social en un contexto latinoamericano, en una urbe. Obviamente esto también aplica a otros lugares del mundo, pero en una urbe en donde viven más de 20 millones de personas, en donde si ustedes, algunos de ustedes tal vez sean tomadores de decisiones de política social, algunos no, los que no imaginen tener que focalizar una política como una transferencia condicionada a un 10% de la población y en un contexto latinoamericano, como es el de la Ciudad de México, donde básicamente tienes que escoger al 10% de la población, o al 20% de la población o al 30% de la población más indicado para apoyar con esta política dentro de un mar urbano como el que estamos viendo en la imagen. ¿Cómo haces para tomar esas decisiones de forma que sean efectivas, transparentes, eficientes? Esos son los retos y también con una calidad de la información que no es perfecta. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Nos hemos dedicado desde hace más de tres años a desarrollar tecnología para poder apoyar la toma de decisiones en este ámbito de la política social en América Latina. Este es un esfuerzo que sale de la academia, sale del MIT Media Lab de investigación aplicada, que se convirtió en una organización llamada Prosperia, dedicada a este tema. Y, bueno, desde el inicio ha sido una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo para lograr hacer tecnología que realmente funcione y cumpla objetivos de impacto social sostenible. Más allá del BID, pues ya hemos estado colaborando con organizaciones internacionales, instituciones gubernamentales de, bueno, más de ocho países en América Latina al día de hoy. Y quisiera empezar por decirles, bueno, ¿qué es idealmente lo que quisiéramos? Siempre hay que empezar por cuáles son los objetivos, cuál es el problema. Quisiéramos tener una focalización de la política social en América Latina que fuera precisa, que fuera eficiente, que fuera equitativa y que fuera transparente. Gran reto. Y, bueno, nada más para estar en la misma página, sobre a qué nos referimos con políticas sociales focalizadas. Brevemente, existen la política social universal y la política social focalizada. La focalizada, pues, se enfoca en un subgrupo poblacional, dada ciertas características particulares, generalmente basados en criterios de pobreza, pero no solamente. Y ejemplos de estos hay, es una diversidad, una gama muy amplia, que van desde las transferencias condicionadas, que son unas de las más famosas, pero también subsidios focalizados, becas, guarderías infantiles, pensiones focalizadas, sistema de salud focalizado, programas que tienen que ver con seguridad alimenticia, etcétera. Y ahora, pues, toda la serie de programas que han surgido para apoyo de la población afectada por el COVID, por ejemplo. Este tipo de políticas realmente son la norma en el mundo en desarrollo. Este mapa brevemente muestra en verde todos los países cuya política social es predominantemente focalizada, a diferencia de países en donde su política social es universal. Como pueden ver, pues, prácticamente todo el mundo en desarrollo, el sudeste asiático, África, el este de Europa, y definitivamente América Latina. Somos una de las regiones más paradigmáticas y ejemplares para este tipo de política focalizada. Dicho eso como contexto, me gustaría hablar súper brevemente de algunos casos de uso y de las soluciones que hemos estado trabajando desde hace tres años. Uno importante que debo mencionar es, pues, empezando por el problema. ¿Cuál es el problema de la política social focalizada, o uno de sus problemas? Pues, empezando porque se estima que en América Latina existe un 30% de errores de exclusión y 30% de errores de inclusión en promedio en esta política. ¿Qué quiere decir? Que 30% de la gente que debería de recibir la política social no la recibe, dadas las reglas de los propios programas, y 30% de las personas que reciben la política social no deberían de recibirlo, dadas las mismas reglas de los programas. Es un grave problema. Y adicional, también hay acceso inequitativo. Este 30% no se distribuye igual sobre diferentes grupos poblacionales. Brevemente, les platico que hemos estado trabajando ya desde hace tres años de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo con países como Costa Rica, para mejorar la manera en la que se determina quiénes son elegibles para estos programas sociales. Típicamente hay un criterio de pobreza, pobreza por ingreso muchas veces, en donde si estás por debajo de la línea de pobreza, calificas para el programa. Si estás por arriba de la línea de pobreza, no calificas para el programa. Sin embargo, no existe el dato duro de ingresos. Entonces, ese número de si estás por abajo o estás por arriba, se estima con variables observables de todos tipos, del perfil sociodemográfico del hogar, de sus activos, de los servicios del hogar, los sociodemográficos, inclusive datos de ocupación de los integrantes del hogar. Sin embargo, esos al final son modelos estadísticos que llevan en uso desde hace más de 20 años en todo el mundo, desde América Latina hasta Indonesia. Y al final, pues, justamente lo que tenemos hoy es una revolución en qué tan precisos podemos ser con esos modelos estadísticos. Entonces, hemos trabajado para generar modelos estadísticos más precisos, y más precisos en este contexto, quiere decir disminuir el error de exclusión y disminuir el error de inclusión. Aquí en la gráfica les pongo un ejemplo de los resultados que hemos llegado a tener en el caso de Costa Rica, en donde la línea naranja está marcando el status quo previo a este trabajo que hemos realizado, y la línea azul es lo que se pudo lograr con métodos mucho más precisos para hacer esta determinación de elegibilidad. La diferencia entre el punto A y B, uno quisiera estar aquí en el 0-0, que quiere decir cero error de exclusión y cero error de inclusión, eso es típicamente imposible. Pero esta diferencia es muy sustancial, quiere decir que logramos reducir 40% los errores de exclusión, 40% los errores de inclusión, y bueno, esto se traduce en personas. Se estima que con este cambio, alrededor de 195.000 personas costarricenses previamente excluidas de la política social erróneamente, pudieron ingresar o están pudiendo ingresar a la política social de forma correcta, dado el cambio de metodología sea una más precisa. Se me está acabando el tiempo, entonces lo último que quisiera mostrarles es que realmente la inteligencia artificial no es la panacea, y nosotros vemos que, de hecho, inclusive más del 50% del valor que podemos entregar con estas soluciones pasa por generar este tipo de herramientas para el consumo de los resultados de la inteligencia artificial, y que es mucho más enmarcado en un tema de soporte de decisiones. No me daba tiempo de explicar a detalle esta plataforma, pero nosotros a esto le llamamos una plataforma de soporte de decisiones, que permite también que las decisiones no las dicte la inteligencia artificial, sino, como nosotros le decimos, que hay una gobernanza distribuida, no técnica, para que las decisiones se tomen en función a criterios de política pública, inclusive política fiscal, pero que la parte técnica quede por detrás, y simplemente se exponga a toda la toma de decisiones para aquellos que están capacitados a tomarla. Para ello creamos esta plataforma, que lo que hace es justamente poder observar a la población, por ejemplo, la distribución del ingreso de la población, y poder diseñar la política pública, por ejemplo, a qué grupos poblacionales se quiere dirigir, con qué monto se quiere apoyar a la población, y en función de eso, pues cuáles son los efectos. Por ejemplo, si dieran en Uruguay, este es el caso de Uruguay, una política de ingreso básico universal por 10 mil pesos o 20 mil pesos uruguayos al mes, a toda la población, si calculamos el efecto que eso tendría, pues vemos el cambio, en la distribución del ingreso, vemos de este lado el cambio en la tasa de pobreza, que se reduce prácticamente a cero, 1.2, y por el otro lado vemos los costos, que obviamente es lo que siempre hay que estar balanceando, podemos hacer el ejemplo de si no fuera una política universal, sino fuera perfectamente focalizada a la población en pobreza, y aquí los tomadores de decisiones se pueden empezar a dar cuenta que es el mismo efecto, pero con un costo mucho menor. Este es solo el inicio, porque de aquí, pues uno se va a segmentar a la población por diferentes grupos poblacionales, como por ejemplo, aquellos que reciben un cierto programa social o no, criterios de género, criterios de vulnerabilidades adicionales, y se puede diseñar política social específica para esos subgrupos. Con eso creo que a cabo, hay mucha más oportunidad en la que estamos trabajando. Creo que en la plática podemos expandir, pero incluye desde la identificación de población que ni siquiera está en la mira de los trabajadores sociales, porque viven en lugares de nueva pobreza, o lo que se llaman islas de pobreza, que se pueden identificar por medio de fotos satelitales. Hay realmente mucha oportunidad, pero también se tiene que hacer esto de forma muy responsable, con algoritmos que sean precisos, equitativos, explicables, y bueno, para realmente lograr tener impacto social, pero con una gobernanza que quede en manos de los tomadores de decisiones humanos, y no que queden las decisiones en parámetros de los algoritmos que quedan en un código que no se puede entender en términos del impacto que tiene en cuanto a impacto social y impacto fiscal. Con eso creo que cierro y encantado de estar aquí y para la siguiente parte de discusión. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente estas soluciones, como tú bien dices, tienen un tremendo potencial de mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de las políticas sociales y también mejorar, digamos, el impacto de los emprendimientos que tienen un foco social o un foco ambiental. Pero claramente el desafío es que sea algo entendible por la ciudadanía, explicable, ¿no es cierto?, transparente, y también el tema como de gobernanza me parece clave y ya lo podemos conversar con más detalle más adelante. Así que ahora quiero darle la palabra a Juan Orlandi para que desde su visión como acelerador de negocios que están viendo respecto al desarrollo de la inteligencia artificial y, bueno, mecanismos de decisión automatizada en general. Gracias, Carlina. Oye, y estoy súper agradecido de estar acá, de esta invitación, y Alejandro, encontré notable la plataforma que mostraste al final. De verdad que no había visto algo así y, aparte, la interfaz es muy interactiva y muy fácil de usar. Voy a contactarte después por interno para oír algo de eso. Platiquemos más, sí. Sí. Yo, bueno, yo soy, como les había contado, Carolina, soy Juan Orlandi y soy gerente general de Magical Startups. Últimamente hicimos un cambio de marca y ahora nos llamamos solamente Magical. Tengo algunas láminas que les voy a mostrar que son principalmente para apoyar, contarles un poco el contexto de lo que es Magical. Son muy poquitas, cinco láminas me parece, y después voy a contarles sobre nuestra visión general en Magical sobre el tema de la inteligencia artificial y los desafíos que se vienen y la importancia de esta política. Cuéntenme ahí si se ve la pantalla. Sí, ya. Súper. Magical. Magical es una aceleradora de negocios digitales, aceleradora o incubadora acá también se ocupan a ese indistintamente esos dos términos, nosotros nos referimos a nosotros mismos más como una aceleradora y manejamos un fondo de inversión que es de tres millones y medio de dólares a invertir en un lapso de aproximadamente cuatro años que ya está casi llegando a su fin. comparado con el tamaño promedio de los fondos de inversión que hay acá, tres millones y medio de dólares es relativamente pequeño, pero eso es porque nosotros invertimos en la primera etapa, o sea, invertimos en una etapa muy temprana de las empresas con un valor aproximado de 1.2 millones de dólares por empresa, pero el ticket de nuestra inversión es hasta 100.000 dólares, entonces es como una ficha de entrada y luego entonces desplegamos todo un sistema de apoyo de aceleración donde uno de los focos es los sucesivos aumentos de capital privado con los fondos de inversión que ya están en la etapa más adelante y lo que estoy mostrando en la pantalla es nuestra tesis de inversión que la dividimos en cuatro pilares, básicamente la naturaleza de la solución, que buscamos soluciones que sean 100% digitales o 100% software o que incluyan tecnología hardware, sobre todo desde que incorporamos internet de las cosas y luego inteligencia artificial al foco de búsqueda. Modelo de negocio principalmente business to business porque en particular Chile es un país donde las condiciones están más dadas para lograr éxito en ese tipo de modelos de negocio B2E o B2B2C mixto, pero tratamos de mantenernos un poco alejados del B2C puro y buscando que estas soluciones apliquen en aquellas industrias que son estratégicas para Chile como minería, agro, retail, fintech, hay varias industrias en las que a pesar de estar en la esquina del mundo, estamos dentro de los top 3 del mundo en esa industria y también aquellos servicios, esas industrias que le prestan servicios críticos a las que ya mencioné como logística, información, tecnología de comunicaciones, gestión de recursos y otros software que son cross. Y nos enfocamos mucho sobre todo y lo pongo al final pero quizás lo más importante en el equipo emprendedor en el que vamos a invertir porque la gente que está más en el ecosistema sabe que estos negocios suelen ir transformándose pero lo que se mantiene es el equipo. Este es nuestro portafolio hasta hoy. Hice una pequeña animación ahí donde estoy marcando todas las empresas que tienen inteligencia artificial como parte de su tecnología y son un tercio del portafolio hoy. Estos son cerca de 34 empresas. Dos de ellas, tres de ellas nominadas a los premios Aboni en Chile, dos de los cuales lo ganaron. Cipe de hecho Simple Route es una empresa de logística que está operando ya en varios países y donde ahí somos coinversionistas con Venture City que Laura estuvo presentando en uno de los webinars pasados. Esta lámina muestra los fondos de inversión que han invertido en nuestro portafolio la gran mayoría de ellos sobre el 75% de los casos invirtieron después que nosotros demostrando esto que yo les contaba que nosotros entramos en la etapa más temprana y de varios países también. Yo muestro esto como la lámina de nuestros coinversionistas. Y nosotros también llevamos a cabo un evento anual que se llama Digital Summit se ha llamado así en Chile y estas láminas son en particular del último evento que hicimos que fue en enero del 2020 y acá estoy mostrando cuatro de los seis speakers que hubo en particular The Not Company y Collectia son dos empresas ellos son dos emprendedores empresa quizá Not Company más conocida que Collectia que son dos empresas que operan con inteligencia artificial también y Mona Sloan que también bueno ella estuvo invitada porque en particular a partir del último Digital Summit estamos enfocándonos en la importancia de llevar la inteligencia artificial tanto como otras tecnologías disruptivas por el buen camino entendiendo que todas estas tecnologías son en esencia neutras son herramientas y está en nuestras manos llevarlas por el buen camino bueno y estas son algunas otras fotos del evento pero que estamos viendo que tal vez este que les estoy mostrando haya sido el último Digital Summit presencial ahora creo que nos vamos a subir a la ola de los eventos multinacionales online alcanzando teniendo mucho mayor alcance entonces bueno eso es Magical que me parecía importante contarles un poco ese contexto sobre todo un poquito porque de aquí es de donde sale nuestra experiencia voy a dejar de compartir ahora la pantalla y entonces les voy a dar una visión general de lo que en el fondo es nuestra visión en Magical sobre el potencial de la inteligencia artificial y la importancia de una política que esté bien enfocada para regularla y quiero partir en verdad con una imagen conceptual que yo creo que todos estamos tal vez familiarizados que es esta sociedad futura en la que las máquinas y los sistemas que son autómatas que se manifiestan de una u otra forma llevan a cabo todas las tareas y todo el trabajo y todas las labores repetitivas o diarias o todo lo que tenga que ver con producción mientras que la humanidad se dedica a actividades de mayor nivel llámele filosofar o estar en el parque o estar con nuestra familia o todo aquello que nos diferencia de las máquinas ¿verdad? esta es una imagen a la que la humanidad aspira a largo plazo y en esencia no hay nada no hay nada malo con eso pero para que eso siquiera pueda estar cerca de ocurrir tienen que pasar dos cosas primero que la implementación masiva de la automatización y algoritmos inteligentes no resulten en una en un empeoramiento de la de la concentración de la riqueza sino al revés hay algunos casos que ya que ya son antiguos pero que de hecho son bastante extremos por ejemplo en 2011 Nokia despidió a 3.500 operarios de una planta para reemplazarlos con robots y entonces ¿qué es lo que pasa ahí? que tenemos a 3.500 personas que dejan de tener empleo y son reemplazados por robots por tanto la operación se hace más eficiente más productiva y mayor productividad y menores costos pero todo el beneficio de esos menores costos se los llevan los accionistas de Nokia y tenemos a 3.500 personas en la calle por lo menos parcialmente ahora actualmente y esto fue uno de los grandes mensajes del último Digital Summit estamos viendo que la inteligencia artificial más que reemplazar empleo está potenciando labores y potenciando empleos pero el desafío está en que esto entendemos que es una transición porque los algoritmos van a estar entrando cada vez más rápido y reemplazando empleos cada vez más más rápido también hasta un punto en que la velocidad de reemplazo sea tal que no vamos a tener la posibilidad de capacitar a las personas en tareas de mayor nivel con suficiente velocidad entonces sí vamos a tener una crisis de empleo a menos que lo regulemos bien esa es una cosa que bueno para abordar eso también hay algunas soluciones que se manejan hoy día todavía teóricas quizá la más relevante de esta es el Net Global Income que en el fondo indica que en un punto en el futuro donde digamos que la mayoría de las tareas y la mayoría de los empleos están siendo llevados a cabo por algoritmos y robots entonces las personas que no están empleadas tienen derecho a un sueldo mínimo y se habla del sueldo mínimo global porque tendría que ser en todos los países al mismo tiempo para que funcionase y una parte al menos de eso podría estar financiado por un impuesto a la automatización que está una idea que también promueve Arthur Bill Gates afortunadamente pero que no es un impuesto para que no se haga la automatización como estamos acostumbrados que los impuestos son un desincentivo para no hacer algo pero no es un impuesto positivo que va también por rangos porque de alguna parte tiene que salir el dinero para financiar la seguridad social de las personas que en el caso de Nokia por ejemplo fueron reemplazadas por robots esa es una cosa que tiene que pasar que no resulte esto en mayor concentración de riqueza y peor distribución y la segunda cosa que tiene que pasar es que seamos capaces de asegurar que todos estos algoritmos están trabajando para el bien de todas las personas y ahora eso en particular es bastante difícil sobre todo y también yo estoy invitado a esta conversación a dar un poco la perspectiva desde el punto de vista de los startups que es el tipo de empresas con las que nosotros trabajamos porque se estima que por lo menos más del 50% de los algoritmos de inteligencia artificial que van a estar operando y que se van a implementar de aquí a los próximos siete años van a estar fabricados desarrollados producidos por startups y los startups son organizaciones que en sus primeros años que es cuando construyen su infraestructura y su software esencial tienen una cosa en el centro de la mente y esa es sobrevivir y eso significa vender vender cada vez más rápido y no hay tiempo para hacer nada que no sea o vender o sobrevivir o algo que no esté relacionado directamente con esas dos variables entonces si es que yo no estoy o por un lado obligado a pasar algún tipo de auditoría que si no me va bien en esa auditoría no puedo vender por ejemplo que sería una ley o por otro lado no tengo un incentivo de negocio de ofrecer algoritmo transparente y ético entonces no lo voy a hacer y de hecho incluso aunque el gerente general quisiera hacerlo no tengo argumentos sólidos para convencer a mi directorio de que hay que sacrificar un poco de utilidad en pos de poner esfuerzos en estar fabricando algoritmos éticos y de hecho dicho sea de paso al menos en Chile la mayoría de los directorios que todavía en un país latinoamericano priorizan quizá positivamente no quiero criticar eso pero priorizan la experiencia en términos etarios la mayoría de los directorios en Chile no comprenden bien la inteligencia artificial ni cómo funciona entonces básicamente es un problema de incentivo quiero hacer un símil acá no digo que sea igual pero otro problema significativo de la humanidad es el calentamiento global y aún cuando el calentamiento global tiene impactos que son mucho más visibles cambio climático sequías por acá problemas de agricultura tenemos todos estos gráficos terribles que muestran la temperatura en los últimos 50 años el derretimiento de los polos es evidencia dura y la estamos sufriendo o sea nos está pegando en la cara aún así se tuvo la comunidad internacional tuvo que implementar el sistema del carbon trading o los bonos de carbono que fue el tratado de Kioto para que los gestores de las empresas pudieran decirle a su directorio mira ¿sabéis qué? vamos a hacer esto de una forma más sustentable por amor al arte no porque entonces no hay forma sino que si lo hacemos así vamos a canjear un bono de carbono que luego lo podemos vender y entonces esto es una línea que yo puedo meter en el flujo de caja entonces incluso cuando el problema pareciera que hay más conciencia y que es mucho más fuerte hubo que implementar un sistema de incentivo artificial monetario para que las empresas gestionaran en esa dirección entonces ocurre hoy día con el tema de los algoritmos éticos que el impacto es mucho menos visible todavía y en particular el desarrollador es el que menos siente que va a estar impactado o sea es un problema que no genera una emocionalidad todavía en quienes están a cargo de desarrollar estos algoritmos de ahí que el desafío sea tan grande y quizás bueno lo último yo creo estoy siendo muy pesimista pero esta es la visión que tenemos nosotros lo último es que la tarea claro es muy difícil pero es muy muy necesaria y tenemos que embarcarnos en eso y yo por eso estamos tan contentos de estar trabajando hoy día en el Banco Interamericano en impulsar esto y solamente como también un ejemplo extremo para mostrarles lo tarde que estamos voy a voy a compartir pantalla para mostrarles un par de noticias que un poco reflejan esto voy a minimizar mi presentación entonces yo no sé si ustedes sabían pero el año 2018 cuando se candidato Vladimir Putin a la presidencia de Rusia por supuesto nuevamente uno de sus competidores era un candidato de inteligencia artificial que se llamaba Alice Alice tenía la siguiente promesa un presidente que lo sabe todo es una promesa potente para una presidencia este algoritmo sacó ochenta mil votos eso no califica ni siquiera para ser un candidato válido elegible o sea en la previa no logró pasar pero igual había ochenta mil personas que preferían eso frente a puta aparte de haber pensado oye detrás de este algoritmo hay una empresa que de hecho por ahí sale cuál es la empresa Yantex me parece que está por ahí entonces esto es una singularidad y esto va a seguir pasando les quiero mostrar una segunda noticia para que se asusten más en Japón un algoritmo quedó tercero en las elecciones para ser alcalde de la ciudad de Tokio ¿ya? entonces así esto es lo tarde que estamos yo creo que está además decir que aparte nos va a pasar un diálogo del Brexit que yo ahora digo sí pero cómo van a elegir y de pronto va a pasar que la gente va a votar y va a ganar y si esto es una democracia que funciona va a tener que subir al cargo ese algoritmo entonces antes de que tengamos un presidente robot ojalá que hayamos logrado hasta algún nivel implementar normativas que nos aseguren que ese algoritmo va a estar trabajando por el bienestar de todos porque además esa es la promesa la promesa del algoritmo que iba contra Putin era que lo sabe todo y por tanto podía tomar las decisiones perfectas y este promete ser un algoritmo imparcial claro un algoritmo no es corrompible o sí no entonces la promesa también es potente pero no hay una conciencia suficientemente generalizada respecto de los riesgos que hay detrás y por eso que nos parece que es tan crítico llevar adelante el trabajo que está impulsando el banco con eso cierro y les agradezco mucho el tiempo y la atención muchas gracias Juan bueno después de todo esto espero que podamos dormir y diez la noche no pero es un tremendo desafío evidentemente para la política pública ver cómo se desarrolla la gobernanza ¿no es cierto? de todos estos mecanismos que las personas también podamos no sé tener más conocimiento y más empoderamiento para tomar decisiones bien informadas y evidentemente lo que tú mencionas de que la inteligencia artificial y estas soluciones no profundicen las desigualdades que ya existen bueno es claramente lo que nos guía nosotros como como interamericanos de poder acompañar y es por eso que también pensamos que Fairlack es una iniciativa muy relevante y que tenemos que llevarla en la mano con el sector público con el sector privado son muchos desafíos pero también muchas oportunidades así que prefiero mantener la visión optimista bueno y vamos ahora a escuchar una visión de fondo de inversión más global de Laura que creo que también va a ser súper nutritiva para este diálogo para ella después luego poder conversar un poquitito más Laura ¿Estás en mute Laura? Laura Hola perdón ¿Ya me escuchan? Ahí sí perfecto Perfecto No decía que muchísimas gracias y que es súper interesante ver lo que compartieron los otros panelistas de mi lado lo que lo que voy a hacer es contarles un poquito sobre cómo cómo escogemos nosotros nuestra nuestra política de inversión y algunos ejemplos de las compañías que tenemos en nuestro portafolio que usan inteligencia artificial adicionalmente qué hemos hecho en la región para seguir desarrollando temas de inteligencia artificial que pueden ser súper interesantes para lo que está diseñando Chile Primero que todo nos gusta invertir en las revoluciones que pasan digamos como en la historia y hoy en día claramente estamos en la revolución de la inteligencia artificial y esto es digamos la base de cómo decidimos nosotros en qué compañías vamos a invertir si hacemos un poquito de historia hemos tenido varias revoluciones que han cambiado nuestra nuestra forma de actuar de de comunicarnos y efectivamente de cómo se genera riqueza empezando por la revolución agrícola obviamente cambió la forma en que teníamos acceso a los alimentos y cómo los consumíamos la revolución industrial trajo un tema de aceleración que nunca antes habíamos visto trajo máquinas que aumentaban nuestra capacidad más que todo el tema físico y cambió cómo actuábamos como seres humanos esto fue resultado de varias cosas combinadas como la electricidad la masificación de los carros el acceso al petróleo de una forma estable y clarísimamente el acceso a banca que hoy nos rige mucho incluyendo cómo se hace inversión en capital privado por ejemplo después después tenemos la revolución de la información que cambia cómo nos comunicamos y la rapidez que tenemos al acceso a todo tipo de información para tener para tomar decisiones y hoy estamos en la revolución de la inteligencia artificial pasando un segundito más por el tema de la revolución de la información perdón de la revolución de la información esto empieza a pasar cuando tenemos acceso a computadores gente que antes no tenía y tenemos unos niveles supremamente altos de conectividad y con eso empiezan a crecer y a crearse nuevas compañías que obviamente todos conocemos como Yahoo Google Facebook Amazon y ahí por ejemplo es parte de donde nace SoftBank con inversiones muy grandes que han sido transformadoras en compañías como Yahoo en Japón o Alibaba que sabemos digamos el efecto que hoy está teniendo esto realmente cambia la forma en general como consumimos información como nos comunicamos y llegamos a niveles de conectividad que clarísimamente todo lo que vemos acá ya ya ni siquiera es relevante porque es mucho más alto hoy en día que estamos pasando por la pandemia pero realmente lo que vemos es que esta revolución de la información afecta dos temas en particular uno que es el tema de retail y otro que es el tema como de advertising o publicidad por más de que tocara muchas otras industrias donde se generaba donde se creó la mayor cantidad de valor fue en el tema de retail y publicidad y esto es muy distinto de lo que estamos viendo hoy en día con el tema de inteligencia artificial la inteligencia artificial vemos nosotros que toca absolutamente todas las industrias viendo uno de los slides que estaban presentando anteriormente donde nos constaba que Magical solamente tiene el 33 o 30% de las compañías en el portafolio que están usando inteligencia artificial seguro en el próximo año o dos van a ser el 100% de esas compañías independientemente de la industria donde están nosotros vemos digamos que efectivamente esto toca 100% todo el tema de las compañías desde el sector público como privado gobierno manufactura es decir 100% de las industrias creemos que van a estar tocadas digamos por la inteligencia artificial de alguna u otra manera donde vemos digamos uno de los efectos más importantes diría yo que es la necesidad de volvernos gente que puede procesar data digamos y entenderla hoy en día tenemos muchos profesionales en Latinoamérica que todavía les falta estos temas básicos de saber procesar la data y vemos que en Estados Unidos por ejemplo se estima que el 38% de los trabajos van a estar en riesgo para el 2030 y como es tan esencial buscar capacitar a la gente en términos de data en poder entenderla y digamos más adelante además poder usar herramientas de inteligencia artificial para aplicar a cualquiera que sea el trabajo en el que están digamos trabajando en ese momento como ven hoy en día tenemos más o menos dos millones de data scientists y se estima que debemos tener más o menos 230 entonces hay un gap realmente grande que digamos como sector privado y como gobiernos tenemos que buscar como volverlo mucho más pequeño hay varios sectores digamos que creo que son relevantes como les decía creemos que todos los sectores van a ser afectados por la inteligencia artificial pero hay unos en especial que creemos que van a tener aún más lo estamos viendo digamos hoy en día especialmente apalancado por la pandemia que están teniendo una aceleración más grande uno sin duda es el espacio de la educación estamos viendo muchos temas de digamos de adapted learning de cómo hay una hiper personalización en la forma en que se enseña en la forma en que empezamos a procesar información que es muy interesante tenemos por ejemplo una de las compañías del portafolio en China que hace tutoriales y tutorías a estudiantes esto ha tenido un crecimiento enorme y la hiper personalización se está haciendo más que todo con temas de inteligencia artificial todo lo que va a pasar en el digamos en los sitios de trabajo desde automatización como los robots van a empezar a tomar un rol mucho más predominante van a ayudar a ver cómo funciona cómo la organización la cultura de la organización también va va a ser impactada por la por la inteligencia artificial transporte sin duda vamos a tener digamos carros automatizados vamos a tener formas distintas de cómo se maneja el car el tráfico la logística en términos de de media estamos viendo por ejemplo cómo herramientas como los deepfakes empiezan a enredar digamos muchas de las comunicaciones y cómo se necesita la misma inteligencia artificial para compartir todo lo que son noticias que no son reales cómo se necesita un análisis mucho más profundo y esto es solamente posible usando todo lo que implica la inteligencia artificial y salud que es uno de los temas digamos que más me interesa estamos viendo inclusive ahorita con la pandemia cómo la inteligencia artificial empieza a volver super doctores a todos los doctores que nos están digamos atendiendo y cómo es trascendental para poder llegar con salud buena a las casas de todas las familias especialmente en Latinoamérica esas son unas de las industrias que creemos nosotros van a tener un impacto aún más grande que las otras como como softbank buscamos siempre desarrollar digamos talento en la región y tener un impacto en la en la economía de una forma positiva y diseñamos como estaba contando Carolina al principio un programa que se llama Data Science for All para Latinoamérica con el apoyo inclusive del BitLab donde entrenamos a 200 participantes en temas de inteligencia artificial aplicado a problemas que estaban viviendo hoy en día las compañías de nuestro portafolio en la región esto fue muy interesante hicimos que hicimos una vocatoria abierta la gente para poder ser parte de este programa tenía que pasar un examen bastante robusto de entender cómo funcionaba el tema de data los resultados fueron digamos pobres en términos de los scores que la gente estaba sacando en los exámenes lo que nos muestra que hay una necesidad infinita de capacitación en términos de data pero también hubo una gente excepcional escogimos a 170 participantes externos es decir que no eran parte de las compañías del portafolio a 70 personas que eran parte de nuestras compañías y trabajaron en equipos para resolver problemas específicos esto fue muy interesante va a ser físico en cuatro países en la región en Colombia Brasil México y Argentina y por la pandemia pasamos a que fuera 100% online en cuestión de una semana el resultado fue muy muy bueno y tuvimos digamos compañías como Loggi por ejemplo que usando la inteligencia artificial pudieron optimizar las rutas de las las rutas de delivery de la compañía esto puede crear un ahorro de más de 17 millones de dólares al año reducir las distancias que los conductores hacen y tiene también impactos ambientales como obviamente reducir las emisiones de CO2 al ambiente esto es uno de los ejemplos otro por ejemplo es una compañía que se llama Alfa Credit en México que al usar también inteligencia artificial logró mejorar considerablemente cómo procesaban sus créditos el tiempo que se utilizaba también pasó de 40 minutos a 2 minutos y 20 personas que trabajaban full time haciendo una cantidad de trabajo manual pasaron ya digamos a poder hacer trabajos de mucho más valor que lo que estaban haciendo porque la inteligencia artificial de alguna manera estaba solucionando los temas básicos creo este tipo de programas apoyamos también a hacerlos con el gobierno de Colombia adicionalmente esto creo que es uno de estos temas que puede ser interesante para Chile explorar adicionalmente quería mostrarles un par de ejemplos de las compañías globales de nuestro portafolio que usan la inteligencia artificial y como la usa OYO no tenemos a OYO hoy en día en Chile pero OYO es una de las compañías hoteleras más grandes del mundo lo que hace es una plataforma que conecta a pequeños hoteles a ser parte de una marca global y los apoya con temas de tecnología y marca para que puedan ser más exitosos para nosotros obviamente la inteligencia artificial está en el foco de todas las inversiones que hacemos y hoy en día por ejemplo OYO está transformando la industria hotelera a punta de inteligencia artificial y mucho de lo que hace es poder procesar mejor la demanda y con el tema de poder procesar mejor la demanda y usar bases de datos que son más allá de simplemente cuánta gente está queriendo quedarse en los diferentes hoteles sino temas de clima de tráfico digamos de data en general puede hacer una colocación de precios mucho más dinámicas y tenemos digamos en partes del mundo donde se están cambiando los precios más de 100 veces al día para poderlos optimizar de la forma más eficiente WeWork que obviamente todos ustedes la conocen digamos usa mucho los temas de inteligencia artificial para poder escoger en qué barrios debería haber el próximo edificio qué sectores van a ser los que más participarían digamos en durante en ese espacio específico qué tamaño de edificio se necesitaría qué empresas deberían estar ahí para tener el mayor impacto y está usando mucho digamos su tema de inteligencia artificial para poder hacer una selección de los mejores lugares en donde posicionar sus edificios ByteDance que de pronto no conocen digamos la compañía pero si uno de sus productos que es TikTok esta tiene inteligencia artificial como la base de todo lo que hacen al final es una compañía que usa la data generada no solo por los usuarios sino de cómo se comportan para darle una experiencia hiper personalizada al usuario aprende de todo lo que haces como persona dentro de la plataforma desde cómo miras el contenido los likes que ponen el tipo de videos a un hiper detalle es decir no solamente si te gustan los gatos pero si te gustan los gatos negros con ojos azules llega a ese nivel de detalle y tiene una valoración tan alta es porque TikTok digamos con esa hiper personalización logra que la gente se quede entre dos o tres veces más del tiempo que están utilizando en plataformas como Instagram YouTube o Snapchat que para una compañía de estas es lo más valioso de capturar digamos la atención del usuario entonces ahí vemos como efectivamente una compañía como Python se está usando a todo nivel el tema de inteligencia artificial como hablábamos para poder lograr llegar a un tema de carros autónomos necesitamos sin duda inteligencia artificial en muchas partes para procesar la información uno de los temas más complicados para carros autónomos es predecir cómo se va a compartir un conductor digamos un conductor de verdad una persona en la carretera y para eso se está usando mucho todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para poder llegar a un punto donde vayamos a poder resolver el problema y poder usar carros autónomos de una forma masiva otra de las de las compañías por ejemplo que tenemos en el portafolio es Open Door que es para temas de real estate con Open Door fácilmente digamos usando inteligencia artificial se puede determinar cuánto puede ser el valor que puede tener una casa entonces tú entras a la plataforma ellos te hacen una oferta digamos en firme siempre que quieras vender tu casa porque efectivamente ya saben no solamente por cuánto la van a poder vender sino que tienen que hacer en esa casa para poderle sacar el mayor valor posible esta es otra de las aplicaciones por ejemplo en temas de finca raíz en términos de salud por ejemplo tenemos a Pink and Good Doctor que lo que hace es usar la inteligencia artificial para volver a sus doctores mucho mejores hoy en día tiene más de 1200 doctores dentro de su dentro de la compañía y hace un millón de consultas al día yo no sé si es fácil de procesar lo que quiere decir un millón de consultas pero para tener una idea un doctor tradicional puede atender más o menos 18 o 25 pacientes al día y en el caso de Pink and Good Doctor dado que está apalancando la inteligencia artificial para casi el 90% de la consulta ese mismo doctor puede procesar 700 consultas al día que es un nombre gigante y que termina pasando que más o menos ya hoy este número está un poquito outdated ha hecho más de 500 millones de consultas y con eso hace que cualquier doctor así sea un doctor promedio termine siendo un súper doctor porque efectivamente tiene más información que cualquier persona que cualquier persona con esto yo lo que les quería mostrar es que el abanico de aplicaciones de inteligencia artificial es enorme todas las compañías de nuestro portafolio están utilizando inteligencia artificial de alguna u otra manera unas de una forma más avanzada que otras pero al final todas están usando inteligencia artificial y nosotros nos vemos como ese conductor o ese fondo que está ayudando a que puedan usarla de la mejor manera y a que tengan las mejores herramientas vemos que la revolución de inteligencia artificial está solamente empezando y para nosotros es muy importante seguir no solamente apoyando esto en el mundo sino en la región y creemos que Latinoamérica tiene un potencial enorme para poder ser parte de esta revolución Muchísimas gracias Laura súper interesante sobre todo tener esa visión más global porque claramente aquí en América Latina y el Caribe creo que estamos empezando y vamos bueno antes de pasar a las preguntas de la audiencia quiero yo gatillar un par de preguntas me parece que claramente la inteligencia artificial digamos tiene un montón de desafíos ¿no es cierto? desde el sobre todo partiendo por el tema ¿no es cierto? del capital humano que como veíamos el gap es enorme pero también en estas en estas meses de pandemia hemos visto como han surgido muchísimas soluciones o sea yo tengo la impresión personal de que la oferta de soluciones digamos basada en inteligencia artificial o similares ha crecido de manera exponencial pero también es cierto de que en nuestra región hay desafíos digamos para la adopción entonces la primera pregunta que les quería digamos lanzar a los tres y ahí ustedes contesten abiertamente es ¿cómo creen que podemos ayudar a la demanda para que efectivamente exista digamos una adopción más masiva más a escala que pueda resolver los problemas que buscan atender estas soluciones de manera digamos relevante y por lo tanto el impacto social que se pueda generar sea de verdad transformador para nuestros países ¿cómo ven ustedes digamos ese desafío más bien digamos orientado a la demanda de cómo aumentar la adopción de estas soluciones para el bien social? si quieres empiezo yo yo creo que todas estas soluciones tienen digamos la inteligencia artificial como tal no es una solución sino que efectivamente lo que es es una herramienta para que cualquiera que sea la solución pueda ser un poco más eficiente pueda tener un reach digamos a más gente entonces yo creo que eso es lo primero que se debe ver creo que todas las compañías cualquiera que quiera ser exitosa hoy en día y sostenible en el tiempo va a tener de alguna forma que empezar a meter herramientas de inteligencia artificial empezando por simplemente un manejo de data importante y poder procesar la data y la información que le trae a los datos de una forma mejor y para eso al final lo primero que se necesita es educación para lograr que la gente llegue ahí y esto es yo creo que es sencillo de lograr el tipo de capacitación que necesitamos para que la gente tenga este nivel de entendimiento no son solamente los profesionales que van a aplicar estas soluciones dentro de las empresas que necesitan lograr a entender cómo funciona la data y la importancia de ella sino a todos los niveles yo creo que es importante que los fundadores de las empresas lo tengan que los juntas directivas de estas empresas lo tengan que los fondos que están invirtiendo en ellas tengan esta información y sepan por qué es tan importante el tema de la data para que podamos empezar a que eso se permee en todas las compañías que están naciendo en cualquier sector digamos en Latinoamérica yo complementaría diciendo que pocas cosas son más poderosas que casos de éxito porque yo siento que podemos hablar mucho y hay muchísima discusión y de alguna forma las palabras se las lleva el viento pero cuando uno ve casos de éxito de alto impacto escalados que lo siente tanto la población como ya sean la industria la población o el gobierno como realmente beneficiosos útiles y que ya están allá afuera operando creo que eso tiene un poder que ningún documento que ninguna conferencia va a tener y yo por eso siempre digo en foros como este que nos tenemos que enfocar en encontrar aquellos casos de uso que realmente sean problemas que sí sean problemas y les podamos dar soluciones que sí sean soluciones y que puedan escalar y empezar por ellos y para mí realmente de ahí se empieza a un sistema dinámico que crece y crece el ecosistema y crece la adopción y crece la oferta etcétera entonces yo creo que yo siempre enfatizo mucho casos de éxito de resolución de problemas que sí sean problemas con soluciones que sí sean soluciones y que la gente lo vea lo sienta lo use las empresas lo vean lo sientan lo use en el gobierno también y de ahí se empiezan los círculos virtuosos estoy muy de acuerdo con Alejandro en ese punto los casos de éxito son el combustible que acelera el ecosistema por ejemplo en Chile y eso es un desafío yo no sé si es un tema de idiosincrasia pero al menos en Chile los casos de éxito se comparten muy muy poco tanto desde el punto de vista de una implementación exitosa de inteligencia artificial como lo que llamamos éxito en el ecosistema que es por ejemplo que una empresa tenga un éxito y los inversionistas multipliquen la inversión que hicieron originalmente en particular se conoce mucho más la información que sobre aquellas empresas que son B2C como por ejemplo Not Company Not Company es una empresa famosa pero Simple Route que lo mencionó Laura la vez pasada y por dar ese ejemplo es una empresa logística algunas de las que mostraba Laura también son empresas que le venden servicios a empresas y el público general no se entera y siempre que hay algo exitoso probablemente en Chile lo que pasaría es que la empresa que contrató ese software y le funcionó súper bien con mayor razón quiere resguardarlo por un tema de competencia entonces hay hay una tendencia a no compartir los casos de éxito y eso nos ha hecho un daño acá porque son los casos de éxito los que motivan a los emprendedores a desarrollar más en esa dirección motivan a los inversionistas a perderle más el miedo al riesgo entonces estoy muy de acuerdo con que los casos de éxito son algo que acelera mucho el desarrollo tanto como la adopción pero volviendo a la pregunta que tú hacías Carolina de cómo de cómo porque dijiste la adopción pero después de cómo acelerar para que se adopte más y en particular nosotros somos más de la idea de que tienes razón en que han aumentado de forma exponencial las ofertas de algoritmos y de startups con inteligencia artificial pero por ejemplo el año pasado se hizo un estudio en Inglaterra que concluyó que el 70% de las empresas que decían que ocupaban inteligencia artificial en verdad no tenían inteligencia artificial hay un hype tremendo o sea hoy día un emprendedor que va a presentar a un fondo de inversión incluso en Magical nosotros abiertamente decimos estamos buscando invertir en inteligencia artificial Softbank también entonces el emprendedor que no tiene inteligencia artificial tiene que ponerlo en el PowerPoint igual de hecho ahí un experto decía se divide la inteligencia artificial entre la que está escrita en Python y la que está escrita en PowerPoint ahora en particular eso es efecto del hype pero bueno tú Carolina sabes perfecto que uno de los uno de los lineamientos del World Economic Forum en su manual para la regulación blanda es que a veces hay que preguntarse si el problema realmente necesita inteligencia artificial o se puede resolver con un algoritmo que no sea inteligencia artificial y quizá va a ser un trabajo tan tan bueno y quizá menos riesgoso entonces más que más que acelerar que se adopte más yo pensaría en que se adopte bien porque si pensamos en un caso fallido por ejemplo que tiene sesgos tienes el sesgo que viene del lado como el creator side que es el que desarrolló y que sus sesgos no puede evitar imprimirlos en el desarrollo y el sesgo y el sesgo por el lado del usuario que es la implementación la configuración y también la digamos la mejora continua del feedback entonces es importante que ese lado del usuario esté bien capacitado y entonces pensando más en una adopción correcta más que una adopción masiva acelerada que va a pasar igual pero no la aceleremos más de lo que debiéramos para complementar lo que dice Juan creo que es clave y digamos más que pensar en inteligencia artificial desde el principio yo creo que lo primero que hay que hacer es que las compañías tengan las compañías y el gobierno tengan un claro uso de análisis de datos para empezar y yo creo que eso es lo más importante y es la base para que de ahí después se pueda uno pensar ok pasamos de análisis de datos a lograr hacer ciencia de datos que son algoritmos un poquito más sofisticados hasta poder llegar a lo que sería inteligencia artificial pero lo que falta todavía en latinoamérica es inclusive esa primera base que es ese análisis de datos robustos y lo otro que dice Juan que creo que es importantísimo es que no todos los problemas se solucionan con inteligencia artificial y yo creo que eso también es algo que es totalmente claro entonces problemas que son digamos como de de ambientes que no son predecibles eso no se puede solucionar con inteligencia artificial cuando tienes muy poquita data no le puedes empezar a meter inteligencia artificial para empezar entonces yo creo que también lograr entender esa diferenciación es claro y con para lograr entender esas diferenciaciones lo que necesitas es que tu población se vuelva una población que entiende realmente cómo funciona la data cómo le puede sacar proceso provecho cómo se puede analizar de una mejor forma sí bueno totalmente a nosotros a veces nos gusta más hablar de sistemas automatizados de decisión que de solo inteligencia artificial porque claramente son muy poquitas las soluciones que realmente están basadas en inteligencia artificial pareciera ser que el principal desafío hoy día es el tema de cómo las personas entendemos gestionamos y utilizamos aprovechamos este tipo de soluciones y como dice Laura el poder disponer de buenos datos claramente es un tremendo desafío tanto a nivel público como a nivel privado y eso creo que puede ser una barrera para poder tener esos casos de uso demostrativos que nos menciona Alejandro vamos a pasar ya se nos va a ir el tiempo así que vamos a pasar por algunas preguntas del público creo que esta podría ser para Alejandro una persona nos pregunta cómo incentivar a través de inteligencia artificial que los ciudadanos participen más en la toma de decisiones que haya más participación ciudadana en definitiva no sé si conoces algún desarrollo relacionado o cómo crees que la inteligencia artificial podría ayudar en eso perdón ya yo no sé si la inteligencia artificial también tiendo a ser muy este muy enfático en romper el hype de la inteligencia artificial pero sí en su combinación con sistemas de apoyo a toma de decisiones por ejemplo cuando nosotros lo que generamos es ok tenemos un algoritmo por detrás que estima ingresos para elegibilidad a política social pero realmente lo más importante es toda esa capa que construimos de un sistema de apoyo a toma de decisiones que transparenta pues todo ese espacio de decisiones al que se enfrenta un tomador de decisiones de política pública y sí por debajo hay instrumentos de inteligencia artificial pero realmente ahí lo que se pone de manifiesto que muy rápidamente mostré en la presentación es pues esa toma de decisiones bien complicada no trivial con trade-offs feos porque esos son son trade-offs feos entre dinero y bienestar social alocación de recursos y pues realmente algo que nosotros pongo como ejemplo no porque sea la panacea de cómo involucrar a la ciudadanía pero como un ejemplo al transparentar de forma muy sencilla este espacio de decisiones inclusive compartirlo con la ciudadanía que es un paso que todavía no hemos podido dar pero compartirlo con la ciudadanía para que vean ok así se ve mi país así se ve la población así se ve la distribución del ingreso así se ven los costos yo podría tomar estas decisiones pero entonces dejo de lado esta población podría tomar estas otras pero entonces no me alcanza el dinero nos tenemos que endeudar todo ese espacio espacio de decisiones para como yo digo tener conversaciones de adultos en la vida pública que yo siento que las elecciones en América Latina los debates se basan en conversaciones pues de alguna forma de niños y para poder tener conversaciones de adultos hay que poner las cosas como son de forma transparente y sencilla porque no son a veces no son tan complicadas ese tipo de herramientas creo que pueden ser muy poderosas para no solo incrementar el involucramiento sino también mejorar ese involucramiento mejorar la discusión que genera etcétera entonces lo pongo como un ejemplo no como la panacea pero creo que hay mucho espacio de mejora en ese sentido sin duda tenemos otra pregunta Laura bien práctica digamos que dice ¿cómo un doctor puede pasar de 25 consultas a 700 consultas en un día? no sé si puedes contar un poquitito más el modelo que utiliza esa startup que ustedes apoyan es impresionante bueno digamos ya esta startup hoy en día es una compañía de billones de dólares nace de un spin-off de PINAN que es la compañía de seguros más grande del mundo como funciona un poco es si uno piensa que una interacción entre un doctor y un paciente normalmente toma 15 minutos más o menos el doctor pregunta uno contesta el doctor pregunta uno contesta esos 15 minutos pasan a que el doctor en vez de tener que pasar esos 15 minutos la inteligencia artificial pueda hacer mucha desinteracción ella sola pueda procesar la información comparar con las 500 millones de consultas que ella tiene y sugerirle al doctor cuál puede ser el diagnóstico entonces más o menos el doctor lo único que está haciendo en este punto es validar si el diagnóstico tiene o no sentido basado en los síntomas los doctores en este caso al principio dudaban decían en un momento es decir la inteligencia artificial hizo cuatro preguntas de lo cual yo me hubiera demorado haciendo muchas más muy probablemente esto no es accurate o no es de verdad entonces volvían y hacían las mismas preguntas y después entendían que no que llegaban a la misma conclusión entonces también es un proceso mientras el doctor además empieza a confiar en lo que le está sugiriendo estos algoritmos sin embargo digamos hay que pensar que muchas veces también existen esos casos como los outliers esos casos que no tenemos en cuenta entonces por ejemplo en el caso de Ping An Good Doctor lo que tiene es una inteligencia artificial que ayuda a ese diagnóstico y tiene otra inteligencia artificial que está combatiendo a su misma inteligencia artificial para ver si podría ser estos casos extremos de los que no está contemplando para no equivocarse y lo que termina pasando es que si por alguna razón no es pues los manda a que vayan a un doctor o a que vayan a la clínica pero entonces una interacción que normalmente de un doctor duraba 15 minutos en estos momentos está durando más o menos 60 segundos y con eso pues empiezas a aumentar la capacidad del doctor de que pase a tenerse que demorar los 15-20 minutos con un paciente a que solo se tenga que demorar 60 segundos por paciente impresionante vamos a investigar mucho más sobre esa solución porque creo que para nuestro país sería maravilloso en Latinoamérica perdóname en Latinoamérica hay un ejemplo que está llegando a ese punto que se llama Undoc3 todavía no sé si está en Chile es una de las compañías que el BitLab también ha apoyado y vale la pena mirarla porque ha logrado cada vez más optimizar el tiempo de los lag exacto está logrando optimizar el tiempo que utiliza un doctor digamos no ha llegado a los momentos de pingan pero va hacia ese lado tiene unos algoritmos muy interesantes que además de eso han sido bastante este es un problema hoy con el español rarísimo con accurate como exactos precisos exacto precisos y digamos empecemos a tener que tiene una cantidad de data en español además de las problemáticas y de las enfermedades en español y ese nivel de cantidad de consultas que está teniendo está logrando que sus modelos cada vez sean muchísimo más efectivos y al final la única forma es entre más data tienes más puede ser efectivo sin data no se logra que tan bueno sea tu algoritmo totalmente sí bueno se nos va bien rápido el tiempo hay una pregunta de una persona de la municipalidad de San Antonio respecto a Smart City solo te comento que tenemos un proyecto en Temuco que se llama Smart Araucanía donde estamos probando gracias digamos a la colaboración del municipio de Temuco la Universidad de la Frontera y la empresa Everest una plataforma Smart City para que el municipio pueda prestar mejor servicio a sus ciudadanos y responder a los desafíos de la comuna así que te invito a buscarla en Google y puedes a contactarnos si quieres que podamos compartirte más información de la experiencia que estamos teniendo ahí después hay una pregunta Juan que es bien general pero creo que siempre es súper útil en este tipo de seminario que nos preguntan una startup normalmente al principio no tiene ventas pero cuáles son las métricas que ustedes como aceleradora evalúan para poder digamos considerar que sea parte de su portafolio bueno mira originalmente nos propusimos trabajar con empresas que efectivamente tuvieran originalmente dijimos que tuvieran venta tuvieran algo de venta pero después flexibilizamos eso y pensamos en que por lo menos tuvieran un MVP que estuviera en uso aunque no tuvieran ninguna facturación de hecho probablemente hoy día el caso más exitoso que tenemos cuestionablemente pero fue justamente una empresa de inteligencia artificial que se llama ENIACS y que lo que ellos desarrollaron el fundador es serbio y se vino a Chile por temas de trabajo y luego acá renunció y empezó con este emprendimiento es un software que ayuda a las clínicas a disminuir el no-show siendo el no-show cuando alguien hace una reserva y no se presenta entonces se mantiene en contacto con la persona por chat y también por teléfono y muchas personas fallaban en darse cuenta que era un algoritmo y pensaban que era una persona y de hecho cuando ellos presentaban en los seminarios respecto de este fenómeno mostraban chats donde había gente que quería invitar a salir a la asistente que en una clínica se llamaba Antonia en la otra se llamaba Patricia y así ellos no tenían venta cuando los tomamos pero tenían un MVP que funcionaba y además pivoteó rápidamente y yo te decía que es uno de los casos quizá más exitosos porque esa empresa se vendió finalmente fue nuestro primer éxit del portafolio ahora el ecosistema de Chile ha ido cumpliendo sus etapas como buen alumno y entonces había una época en que era muy típico escuchar tienes una idea de negocios acércate a nosotros y se trabajaba con ideas de negocios y había muchos talleres de modelo Canvas y de modelo de negocio para la primera etapa hoy en día yo diría ningún fondo de inversión y ninguna encuadora aceleradora trabaja con ideas de negocios o sea la idea súper bien juntemos y hablemos y te ayudó pero para entrar ya en el fondo se puso esa barrera y hoy día lo mínimo es tener una tecnología que está funcionando no una tecnología en bosquejo habiendo dicho eso la verdad que la teoría de portafolio indica que uno igual tiene que estar abierto a bichos raros entonces puede ser que nos llegue algo que creemos que el potencial es enorme y si está incluso en etapa borrador podría llegar a ser que lo tomáramos si es que por ejemplo la experiencia del equipo fuera pertinente y hubiera otras razones para pensar que la incertidumbre no es tan alta a pesar de que todavía no haya ventas muchísimas gracias estoy totalmente de acuerdo creo que la teoría del portafolio sigue siendo totalmente vigente última pregunta que quiero responder súper rápido dice ¿cuál es el primer paso para que una persona ingrese al mundo de la inteligencia artificial y análisis de datos la verdad es que hay muchísima oferta hoy día de cursos bien básicos de cómo introducirte la ciencia de datos cómo hacer una programación python etcétera son cursos gratuitos que uno fácilmente puede googlear y con eso creo que abrir el apetito para después ir profundizando y haciendo cosas digamos más más elaboradas la oferta la verdad es que es bien amplia incluso hay un una iniciativa donde el banco participa aquí en Chile que se llama Talento Digital que tiene algunos talleres cortitos donde te hacen esta introducción a la ciencia de datos así que los animamos a todos a buscar ahí porque la verdad que se va generando mucha sed de aprender cuando uno se empieza a introducir en estos temas se nos fue súper rápido el tiempo así que solo quiero agradecer profundamente a nuestros panelistas en nombre del BID por la participación también agradecer a la audiencia a los comentarios que pusieron en el chat todo súper positivo y esperemos que todo este diálogo haya sea una buena contribución para el ministerio y la construcción de la política y los invitamos a seguir participando en las actividades que tenemos como les decía al inicio el próximo 18 y 24 de agosto vamos a tener otros dos conversatorios que van a estar súper interesantes y esperamos contar con su participación muchísimas gracias Yolanda no sé si nos quieres compartir algunas palabras finales estamos ya bien sobre la hora pero estuvo súper interesante así que le agradezco mucho Juan Laura y Alejandro sumarme al agradecimiento también creo que recogemos reflexiones súper importantes para el proceso la relevancia que tiene enfocar el esfuerzo en identificar problemas en identificar soluciones a donde realmente el uso de la inteligencia interfacial ayude a resolver ese problema creo que en materia de oferta y demanda el gran desafío que se tiene es identificar exactamente dónde se aporta valor cómo generamos el suficiente conocimiento y awareness entre todos los involucrados para saber realmente aprovechar al máximo el potencial que tiene esta tecnología de hacer escalable por ejemplo en el caso de gobierno de brindar mejores servicios si una oficina quisiera permanecer abierta 24-7 tendría un costo operativo muy alto pero un buen chatbot con un buen sistema de gobernanza con dueños de negocio y de servicio que entiendan cómo les ayuda a escalar su capacidad de atención y por lo tanto tienen que trabajar constantemente mejorar el diseño de las preguntas el aprender sobre cuáles son las inquietudes y las necesidades de las personas que se está atendiendo con ese servicio es un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser escalable la capacidad de atención y sobre todo cómo se hace un mejor uso del tiempo de las personas el trabajo es en equipos colectivos de ecosistemas y que les agradecemos muchísimo a todas y a todos el interés en el tema los aportes estaremos preparando un documento que será lo que se entregue al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como resultado de este proceso deliberativo así que muchísimas gracias por ser partícipes de esta iniciativa muchísimas gracias y hasta la próxima gracias